Sí, estamos en el tiempo de cuaresma, desde el ámbito católico estamos cerrando. La cuaresma se cierra formalmente, si se quiere, o celebrativamente, con el Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos, el 20 de marzo, en todas las celebraciones de cada comunidad. Allí arranca, digamos, lo que es la Semana Santa. Y la cuaresma tiene su particularidad de tener como una especie de movimiento espiritual, de recogimiento interior, de reflexión, de meditación, con las lecturas que van acompañando cada domingo, para que uno pueda llegar de la mejor manera a la semana, decíamos, fundamental de todos nosotros los cristianos. En especial los católicos, ¿sí? Bueno, Jueves Santo, Jueves y Viernes Santo, ¿qué fecha es? Y arrancamos, bueno, les decía, el Domingo de Ramos, el 20 de marzo, y el Jueves 24 de marzo, Jueves Santo, Viernes Santo 25, el Sábado de Gloria, y el Domingo de Pascua de Resurrección. ¿No es cierto? Entonces, bueno, están previstas distintas actividades, por supuesto, ¿no? Y lo más pronto de ahora, también como decía, de la cuaresma, si el tiempo lo permite, si nos acompaña, si nos deja, digamos, celebrar hacia afuera, vamos a hacer una caminata cuaresmal, penitencial, el viernes 18 de marzo, desde las ruinas, desde las reducciones jesuíticas, que están, bueno, ya los conocemos aquí en el pueblo, al costado del puesto de control de la unidad penal de Candelaria, del Servicio Melidenciario Federal. Nos vamos a congregar, nos vamos a concentrar ahí, nos reunimos en una pequeña celebración de inicio, con, bueno, reflexiones acordes a la cuaresma, ¿no? A lo penitencial, digo, porque esa característica de lo que va a tener ese día es culminar con confesiones o el sacramento de la reconciliación, invitando a algunos sacerdotes de la zona, nuestra Ruta 12, ¿sí? ¿Ya se realizó algo similar a esto, Padre, años anteriores? Yo no recuerdo, en realidad, bueno, yo estoy recién hace dos años en la comunidad, pero no recuerdo haber realizado algo así que me hayan comentado. Así que tal vez sea por primera vez este gesto, por un lado, quiero comentar por qué el pensamiento de hacerlo así y no de otra forma. Cuando yo acompañaba en la comunidad donde estuve, donde vivía inclusive, en Noverá, se hacía, hace muchos años se viene realizando ininterrumpidamente, una caminata también penitencial, desde el pueblo de lo que sería Campo Ramón y Villa Bonita, desde ese pueblo hacia la ciudad de Overá. Son varios kilómetros. Y se hacía, se hace, en torno a la cuaresma, pero ellos lo hacen casi en el inicio de la cuaresma, esa caminata, Juan Esmal, que, quiero decir, tiene que ver con un simple caminar, escuchando algunas oraciones, meditando, reflexionando, escuchando música también cristiana, por supuesto, rezando el rosario, en fin, digo, no es nada raro. Tal vez es algo nuevo para nosotros acá. Yo lo que recuerdo es que era algo nuevo, para mí. Y querés que te diga más, Marcelo, con toda confianza, lo digo, y por primera vez también al aire, en público, esto, lo ideal, lo ideal, propiamente, sería arrancar en el pueblo de profundidad. Es decir, no va a ser, no sería una peregrinación, pero una caminata donde uno sienta el esfuerzo, donde uno sienta el sacrificio y caminando, pensando y reflexionando acerca de las cosas de nuestra fe. O sea, ojalá en algún momento, y que no sea muy lejos, podamos hacer este desafío de unir nuestros dos pueblos, las dos parroquias marianas, Inmaculada Concepción de María en profundidad, y aquí Nuestra Señora de la Candelaria. Emblemáticamente, dos advocaciones o devociones marianas, pero también que unan con un tiempo litúrgico fuerte, que es la cuaresma. ¡Gracias! ¡Gracias!